Música Eso, así Buena baby Música 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 La montaña en sus venas Guardaba el sectorio De nuestra mañana Y la tierra serrana Mombraba las manos llenas El acero del pan Y se llama Perú Con P de patria Con P de ejemplo La E de Rite Y la O de la Unión Yo me llamo Perú Fue mi raza peruana Con la sangre y el alma Pinto los colores de mi pabellón Yo también me llamo Perú Con la P de patria Con la E de ejemplo La R de Rite La U de la Unión Yo me llamo Perú Por mi raza humana Con la sangre y el alma Pinto los colores de mi pabellón Gracias a mí Gracias a mí Es la tierra del Inca Que el sol ilumina Porque Dios lo manda Es Dios la gloria Y le cambió de nombre Y le puso Perú Atención en sus calles Para que Dios Es que va a terminar Soberano Y en la Sierra de Bacia Entre el Pico y el Pato La montaña y sus venas Guardan el petróleo Como esta nana Y en la Tierra Selana Nuestra mano llega En Sanas Y se llama Perú Con P de patria 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 Con la Ejeción de la República, la gente que nos ha ido a la Perú. Con la Perú, con la paz, 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 con la paz. Yo me llamo Perú, pues con mi raza peruana, con la sangre y el alma, yo pinto los colores de mi pabellón. Yo me llamo Perú, pues mi raza peruana, con la sangre y el alma, pinto los colores de mi pabellón.